Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Durante toda la semana, las calles se han inundado con los colores del arco iris y también las redes sociales, para felicitar y reivindicar por los derechos del colectivo. Este año, la celebración del Día del Orgullo coincide con la aprobación de la Ley Trans, que se llevará mañana al Consejo de Ministros. Las leyes que reconocen la identidad de las personas y sus derechos son leyes de identidad y también muy materiales. Por motivo de la pandemia, no se celebrará la tradicional carroza en Madrid, aunque sí se espera que haya manifestaciones por toda España, eso sí, respetando todos los protocolos sanitarios. El Observatorio contra la LGTB-fobia de la Comunidad de Madrid registró el año pasado un total de 259 incidentes de odio en la región. Una cifra todavía muy alta. Por eso, cada 28 de junio se promueve la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGTBI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!